Pues nada chicos, de nuevo un vídeo sobre el festival Os voy a explicar un poquito La idea es subir un vídeo cada día Explicando lo que he visto en cada día del festival Hoy tenéis ya el primero Contando todo lo que sucedía durante la gala inaugural y demás Y mañana tendréis el día 2 Que vi... Dos pelis Que entran en concurso Que son Ellos volvieron y Adults en Summer El caso es que como todos sabéis a mí me encanta el cine de terror Me encanta todo lo fantástico y demás Pero eso no quita con que Yo no crea en todo este tipo de historias Es decir, sabéis que me encanta que invento historias Que os cuento Que grabo cortitos de terror O cortitos fantásticos O tal Me encanta todo el tema de cartas especiales Y no sé, me gusta todo este mundillo en general Y además es un tema con el que no me gusta bromear Porque sé que hay gente que lo pasa muy mal O que se asusta mucho O que se sufresiona mucho con todo este tipo de historias Y no sé Creo que no es un tema para bromear El caso es que ayer Isa y yo aprovechamos el huequito entre una película y otra Para grabar cositas para la trastienda Y cositas para los canales y demás, ¿no? Tras grabar decidimos sentarnos en unos sillones que había allí muy chulos Para descansar un poco hasta que llegasen las 10 Ahora que empezaba la tercera película que tenía que ver ese día Que era La otra frontera Cuando quedaban como 10-15 minutos para que llegasen las 10 La hora de la proyección de la película Vimos que los chicos de la organización se acercaron a la muñeca Melisenda Que estaba dispuesta justo en la puerta de la sala Málaga La sala principal donde se ponen películas grandes y demás Y empezaban a desmontar el chiringuito y a llevarse la muñeca A todo esto me llegaba un WhatsApp de Alcaide De un compañero de jurado Diciéndome Oye, vale, la peli está bien y tal Pero no la hemos podido acabar de ver Porque está dando muchos problemas Y la proyección se ha tenido que cancelar Ahora te cuento Tal que yo Empecé a pensar que esto era como un montaje del festival, ¿no? Digo, mira, están quitando la muñeca Hay problemas en la sala Digo, están haciendo aquí un montaje Pues, no sé Para crear una leyenda O cualquier historia de estas Total que nos acercamos para la sala Y salieron Miguel Petraza, director y Alcaide Compañero de jurado Salieron a contarnos lo que haya sucedido Yo cuando estaba escuchando la historia No lo podía creer O sea, incluso hubo un momento Que me planteé delante de ellos Y les dije, digo ¿Me estáis diciendo esto de seguido? O sea, ¿me lo estáis diciendo de verdad? Les dije, digo Si me estáis diciendo que es real Os saco la cámara y me lo contáis Así que os dejo con la historia Porque realmente es alucinante Ahora hablamos Bueno, pues nada Aquí estamos desde el Festival de Terremolinos En Málaga Capital Soy Antonio Alcaide Y bueno, soy jurado del Festival este año También me escribo para Fusión Frick Que es mi publicación Y la verdad es que nos ha ocurrido Un hecho muy curioso, ¿no? Sabéis que este año en el cartel Bueno, si acudís al mismo cartel Del festival Veréis que hay una muñeca Muy peculiar en él Y hasta este momento Ha estado aquí en una vitrina Expuesta para todo el que viniera Pero resulta que hemos entrado A ver una proyección a las 8 Que era la película Project 12 De Bunker Y hemos sufrido toda clase de calamidades Bueno, la película se ha parado Han cambiado de ordenador Han traído uno nuevo Se ha vuelto a fundir Se paraba Había que reiniciarlo Ha sido una barbaridad Entonces parece ser que Bueno, quizás la leyenda Que todos atribuían a la muñeca Que era un poco Pues medio inventada y tal Pues hoy no ha querido ella Poner de su parte Y ha tirado de esa energía De esa negatividad Como suelen decir los expertos En parapsicología Cuando hay un ente Con cierta Yo no creo en ello Hasta que ocurre evidentemente Se descargan las baterías Y los equipos eléctricos Los electrónicos empiezan a fallar Pues dice Miguel Pedraza Que es el director del festival Que incluso el cristal Se ha resquebrajado por un lado Y las luces que están ahí arriba Pues se han Estaban encima del muñeca Se han fundido Cuando todo el resto Están funcionando muy bien Así que habría que llamar A algún experto Para que Para que lo Pues lo explicar un poco mejor Aquí está Miguel Que mismo puede contar Un poco lo que yo estaba contando Porque nadie mejor que él Que es el director del festival Para decir un poco Lo que ha ocurrido Bueno, la verdad es que Bueno, hemos mandado Pues estamos Estamos casi a punto de dar Las 10 de la noche Del tercer día del festival Y hemos mandado Retirar la muñeca Justo de la puerta De la sala Málaga Porque La verdad Yo no soy muy creyente De los fenómenos paranormales En un momento dado Solo puedo creer Como estaba comentado también De que Los objetos pueden llegar A absorber energía Porque al fin de cuentas Todos somos energía Desprendemos Mala leche Malas vibraciones Alegrías, etc Y los objetos En un momento dado Pueden desprender energía Lo que no me parece normal Es que en dos películas Dos proyecciones Que están justo Quiero decir La muñeca está A escasos Vamos a escasos No Está justamente A centímetros De la entrada De lo que es La sala Málaga ¿Vale? Lo que no es normal Es que Ayer fallaran varias películas Y hoy en dos sesiones Se hayan roto Cinco ordenadores Y tres proyectores Cuando yo he pasado Por aquí también Porque llevo toda la tarde Dando vueltas Por él Porque recibiendo A invitados Y tal Porque Ya digo yo Que en la sala De al lado No ha ocurrido nada Ni ningún incidente Me sorprendió también mucho El tema de que En serio Las dos luces Hay dos luces Que no las vais a poder ver Hay dos luces Puesto encima De la muñeca Que se apagan bastante Que se está empezando A romper el cristal Ya por la parte de abajo Luego también Fernando Me ha confesado En petit comité Lo que pasa Que me ha dicho Que no lo diga Pero lo digo Que Que la muñeca Yo sé Lo sé Que Fernando No la tiene en su casa La tiene en un bloque A la par Y que Él Como es religioso Como dice Que le da un poco de miedo Y tal No se ha preocupado De investigar más Él ha pedido Que Él pide Que vaya un sacerdote Amigo suyo Todos los días A rezarle algo O lo que sea Por si las moscas Y no sé que ha pasado Que dicen Que esta mañana No ha venido Y os juro por Dios Que no es broma Porque es que se nos rompan Cinco ordenadores Y tres proyectores En dos películas Y lo es normal Es que no es normal Le digo Y que se empiece a romper un cristal Que se empiecen a apagar Las luces de cristal No sé Yo no creo Sinceramente no creo Que haya nada de posesión Ni de nada de esto Pero desde luego A lo mejor Alguien que estuvo anoche Que tuviera muy mala leche Y se la ha quedado ahí Pegado al trap O lo que sea Pero yo No quiero la muñeca aquí No Al lado de la sala No quiero Os prometo que va a ser así tal cual No me gusta mentir sobre estas cosas Y además fue muy gracioso Porque cuando dieron las 10 Nos metimos todos en la sala A ver la predicción De la última peli Que tocaba ver ese día Justo cuando íbamos a empezar A ver la peli Comenzaron a sonar Como unos golpes Unos golpes todo el rato Ahí yo pensé nuevamente Digo Esto es un montaje De la organización Se levantó Miguel Se acercó a la puerta Lateral de la sala Donde se estaban escuchando Esos golpes Y resulta que no era un montaje Que era un técnico de sonido Que se había quedado encerrado En una sala de al lado Pero claro Como ya estábamos todos Sugestionados y demás Fue un momento un poco tenso Yo incluso hubo un momento Que pensé Digo Va a salir alguien caracterizado Ahora mismo Y todo lo demás Ha sido mentira Ha sido un montaje y tal Pero no No había sido un montaje O sea que se creó ahí Un Una tensión No sé Digamos que la película La vimos con Ya preparados Y nada chicos Que creo que esto que pasó Se merecía un vídeo aparte Realmente Hubo un momento Que yo me acojoné Y ya os digo Que no creo en estas cosas Y no soy una persona médica Tampoco Soy capaz de verme Las pelis que haga falta Yo sola en casa Y nunca he pasado miedo Nunca me sugestiono No soy persona que oiga ruidos Y diga Ah tal cual No sé No soy una persona médica Y ayer hubo un momento Que No pasé miedo Pero sí que se te queda el cuerpo O Cuanto menos Te hace pensar Algunas cositas Y nada chicos Que ya tenéis el vídeo Del primer día de festival Donde os cuento Las cositas a la gala Y mañana os contaré Las primeras pelis que vi Eh Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces Besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!